Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leonor González, soy experta en autoestima y yo acompaño a aquella mujer que esté dispuesta y comprometida con ella misma a transformar su vida. Si tú eres una mujer que has venido pensando y sabes cómo hacer algo que realmente te apasiona, pero te está deteniendo el qué dirán allá afuera, el qué dirán los demás. Si eres una mujer que esas emociones te controlan, especialmente las emociones de rabia, coraje, resentimiento y odio. Si eres ese tipo de mujeres que está sintiendo esa emoción y todavía no la puedes controlar. Si eres esa mujer que todavía a estas alturas tienes heridas de tu infancia y sigues culpando a los demás por ello. Si sigues culpando la sociedad, a tu esposo, a tu abuela, a tu abuela, a tu mamá, a todo mundo, pero déjame decirte, hazte responsable. Si eres una mujer que cuidas a ti, perdón, que cuidas a todo mundo y te descuidas a ti misma, eres una cuidadora y te olvidas de ti. Tú eres la última persona o veces ni lugar tienes. Entonces, déjame te cuento mi experiencia. Yo también te entiendo porque yo también estuve ahí por muchos años. Yo vengo de ahí, por eso tengo la convicción y sé cómo tú te sientes en ocasiones hasta frustrada. Pero, ¿sabes? Tuve esa disciplina de cambiar, de transformar mi vida y gracias a que pude y estuve dispuesta a transformar mi vida, Tengo el gran placer y el gran privilegio de acompañar a más mujeres alrededor del mundo que me buscan acompañarlas en su proceso. ¿Sabes? Por eso tengo este gran placer y este gran privilegio de entregarte este taller que por nombre lleva Deja Tu Inseguridad y Arriesgate a Transformar Tu Vida. Mi valor como mujer, mi valor que tengo tan impregnado en mi corazón es darte a ti las herramientas que a mí me han ayudado a hacer esa transformación en mi vida. Y por eso estoy dispuesta a acompañarte al 100% siempre cuando tú pongas las ganas de querer tú transformar tu vida. La solución que yo te traigo es de que tú seas una mujer altamente próspera, transformes tu vida y así eventualmente transformes a la vida de tus familiares. Si realmente tú crees que este taller es para ti, lo único que tienes que hacer es hacerle clic aquí abajo de este video hay un botón y solamente le tienes que hacer clic y te veo dentro del taller.